Hello chicos como están? Pues aquí ya empezando con otro videito Hoy el video se trata de hacer nopalitos y frijolitos Ok? Algo bien sencillo porque no se crean también comer diario carne pues si hace daño pero pues también nos hace falta mucho hierro como los frijoles y nopalitos entonces un día si comemos carne y otro día no, espero les guste este videito voy a hacer nopalitos, los voy a refreir con manteca para que sepan más buenos a mi manera yo así los hago verdad? cada quien este, como ustedes lo quieran hacer con aceite este pero a mi me gusta con manteca porque agarran un sabor más rico ok? y ya tengo aquí mis nopalitos cocinados ya están listos ahorita ya nada más los voy a refreir para los nopalitos yo utilizo chiles de árbol para que les de un poquito de sabor y un poquito de picocito los vamos a incorporar en la cazuela y les vamos a dar una vueltecita que no se queme porque si no este amarga el chile entonces este como yo ya tengo ya la la cazuela ya sobre cocinada pues ya ya está más rápido todo esto como ven este ya está ya están casi los chilitos yo lo que hago yo ya tengo picado cebolla y cilantro lo voy a incorporar aquí para que se sazone cilantro y cebollita ok? se sociee vamos a asociarlo haganos así chicas y queda super delicioso ok? por unos 5 minutos y vamos a incorporar los nopalitos ahi va, ahi va, ahi va ahi va quedando el mencurre si tienen ajo fresquecito mucho mejor, verdad? le pueden picar un ajito bien finito para que le de más sabor yo le voy a poner ajo carlin sal este ya tiene sal este, miren le pueden poner poquito eh porque a veces es muy engañoso y se sal a la comida ok? le tienen que tantear a como le ponen a la comida ok? miren aqui ya se incorporo el cilantro, cebollita los chivitos no hombre chicas con la manteca da un sabor wow riquisima apenas con unas gorditas de masa que salían no es porque a mi no me salen las gorditas verdad? o yo les digo a mi esposo yo soy mujer moderna pero ahora si que que a todos nos tenemos que enseñar verdad? ahi vamos ahi vamos poco a poquito nadie las ha enseñado en esta vida verdad? miren como ven miren delicioso chicas le bajamos la flama y seguimos aca aca ya tengo frijolitos de la olla ya esta calentada ya esta caliente la cazuela perdon ah y vamos a incorporarle manteca manteca mantequita yo se que es muy mala la manteca chicas pero ay pero la comida sabe deliciosa también a los frijoles yo lo que le pongo es chile puya no se como le digan en otros lados pero yo le pongo chile puya porque el de árbol es un poco mas grueso yo le pongo chile puya o pedacitos de chile guajillo también para que le de poquito sabor delicioso como ven miren ya esta mi cazuela super caliente vamos a poner los chilitos que no se quemen también eh porque también amargan miren ya esta vamos a ponerle los frijoles los frijoles oh wow 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 se calentó de mágica sorry pero ya miren hice todo un chonking que eres queriendo ok pero todo más hay que tener cuidado hay que tener mucho cuidado como ven miren le vamos a poner un poquito cantito de frijoles para que no estén muy resecos al apachurrarlos y le empezamos a mover aquí si es una maderona pero gracias a Dios todo bien chicas todo bien miren como aquí vamos a resecar el caldito en flama bajita verdad ya si lo quieren en flama alta pues tienen que estarlos ahí cuidando vamos a ponerles un poquito de sal a los frijolitos y otro toquecito a los nopalitos ok esperen les gusten mis videos chicas saben que pues apenas estoy empezando y me gustaría que compartieran mis videos para que me puedan ayudar a llegar a más suscriptores a más vista a más vista chicas si tienen un apachurrador como este es más práctico pero muchas de las gentes lo hacen con vasos yo con vasos yo no puedo vean pero con un apachurrador para mí es más práctico chicas pero ya con lo que tengan ok vamos a apachurrar los frijolitos como ven no hay que esperar tanto a que se recaliente la manteca o aceite lo que tengan porque ya ven lo que me pasó a mí ahorita en vivo entonces pues no no hay que esperar que nos pase esto porque pueden pasar desgracias gracias a mí no pasa nada pero pero para la otra sí tengo que tener más cuidado y aquí apachurrar apachurrar para poder este hacer un chinito los frijolitos hombre chicas esto está delicioso que carne que nada miren súper delicioso esperen les gustan mis videos chicas como ven aquí ya están apachurraditos miren delicioso nada más hay que dejarlos unos 10 5 minutos lo que suelta un poquito su hervor y acá le subimos otro poquito para que se resequen los no apaguitos miren chicas deliciosos y los pueden acompañar con queso fresco queso asadero con muchas tipo de queso entonces les va a salir delicioso el platillo espero les guste chicas lo hice con mucho cariño y espero que vean mis videos es todo por hoy y muchas muchas gracias a todos besitos que tengan buen día